Sorprende las declaraciones de la jefa de la Defensoría Tunari, la doctora Patricia Gutiérrez. Ella se comunicó con este medio de comunicación ayer en horas de la noche, señalando que habíamos desvirtuado sus declaraciones, pero sus declaraciones están ahí. La invitamos el día de hoy para que esté aquí en horas de la mañana, a esta hora y en este momento, pero después volvió a llamar, primero aceptó la invitación y después volvió a llamar indicando que no podía estar porque quería tener el caso en mano y no podía hacerlo. Vamos a esperar a que ella retorne, esté junto a nosotros, pero básicamente lo que hizo el periodista es resumir y colocar las partes destacadas de la declaración que ella hizo y en torno a este caso que ha generado polémica. Por eso estamos junto a la doctora Jolita Montaño, lo decía, directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, para conocer, doctora, ¿en qué causas y en qué momento se puede separar a una madre de su hijo? Bueno, la separación de los niños, las niñas de sus madres es una medida extrema, es una medida de última posibilidad. O sea, no se lo hace en cualquier momento y todo el tiempo. En general, lo que se recomienda y lo que está también en la ley es que previamente hay que agotar todas las investigaciones, todos los recursos posibles para hacer que la madre y el padre se responsabilicen de los niños y las niñas, porque el Estado jamás va a poder compensar efectivamente aquello que los padres pueden dar. Hay niños que están en situación de gravísimo riesgo, viven en ambientes de violencia, viven en un estado de abandono permanente y ahí sí el Estado tiene que actuar y tiene que actuar rápidamente. Y generalmente no hace nada, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de un caso concreto, el tema de los inhaladores de clefa, vemos algunas mamás que están con los niños y el botecito de clefa en la nariz del pequeño. ¿El oficio o la profesión es alguna causal para separar a los niños de los papás? Mire, excepto que sea una persona que trabaja en cantinas hasta altas horas de la noche o que se dedique a la prostitución o esté permanentemente cayendo en la policía por una actividad ilícita. Ahí sí, para proteger a la criatura, pero el ser una payasa de ninguna manera puede ser una justificante para alejar a la madre de la niña. La política en general es conservar la unidad de las niñas, los niños con su familia. La unidad familiar, el entorno familiar es el más saludable cuando reúne las condiciones. Ahora, lo que no ha sabido de repente explicar la directora de la Defensoría es que cuáles son las causas por las que se le ha quitado. Porque que me diga por qué es payasita y porque alguna vez estaba con aliento alcohólico, imagínense, nadie tendría que estar con sus hijos, porque uno va a la presentación de un libro, hay un cóctel, me invitan un vaso de vino y converso con alguien y me dicen que estaba con aliento alcohólico, me quitan a los hijos, por Dios. Creo que esas no son las respuestas. Deben tener, imagino que tendrán, cosas mucho más profundas que esas que no han sabido responder. Además, para llevar a un niño o a una niña, y en este caso a una beba, fuera de la familia, quitarle a la madre y enviarla a un hogar, no lo hace la Defensoría, tiene que ser un juez. Tiene que ser un juez. La Defensoría tiene que informar inmediatamente la situación de riesgo en la que se encuentra una niña o un niño, para que sea el juez quien determine dónde va a ir ese niño. Inclusive, se recomienda que las niñas y niños puedan estar en hogares temporales, en hogares transitorios, toda vez que los hogares de niños de la Defensoría del Estado, lejos de ser hogares, son más bien depósitos de criaturas, donde tienen poquísima gente que se dedica a su atención, no reúnen las condiciones como para que esos niños tengan un mínimo, un mínimo de afectividad, de calor humano. A propósito de las declaraciones que realizaba personal de la Defensoría, los payasos se molestaron, aquellos que trabajan en este oficio, indicando que los están discriminando. Payasos indignados ante el caso de la mamá payasita a la que le quitaron su beba. Están molestos. Uno de ellos, conocido como Chupete, reflejó su indignación ante el caso. Esto es una discriminación total, porque nosotros nos ganamos la vida pintándonos la cara y aquella persona que no sabe, nosotros somos payasos profesionales. Yo como persona, Damiro Chávez, el payaso Chupete, que todas las personas nos conocen, nos ven, me conocen, me ven, especialmente los niños, a mí me duele que esté sucediendo esto. Ellos quieren dejar en claro que su profesión es respetable. A esas instituciones siempre también nosotros hemos ayudado, como artistas, como animadores infantiles, como payasos o como nos conozcan. Y eso a mí me da mucha rabia, mucha bronca, que nos traten así. Eso es una indiscriminación total. Además aclararon que en el caso de esa mamá payasita, se debería demostrar que andaba con aliento alcohólico y no solo que desde la Defensoría se lancen declaraciones que consideran discriminatorias. El caso, reiteramos, ha generado polémica. Nosotros estamos abiertos a escuchar lo que diga la Defensoría en este tema. Mientras tanto, doctora Karen Méndez, que es la mamá de esta pequeña, puede recibir asistencia jurídica de la Oficina Jurídica de la Mujer. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Vamos a inmediatamente apersonarnos a la comuna Tunari para enterarnos de qué es lo que ha pasado, qué estudios psicosociales se han hecho como para que justifique el alejamiento de la niña de su madre. Como inicialmente dijo la madre, que vivía con una persona violenta, que estaba bajo un entorno muy violento, esperemos que algo de eso se haya estudiado y se haya establecido que efectivamente en ese momento no era el aconsejable para la bebé, pero veremos qué es lo que dice la Defensoría. Muy bien. Nosotros vamos a hacerle seguimiento al caso y vamos a ver de que Karen se reúna con ustedes y vayan juntos hasta la Defensoría de la Comuna Tunari y veamos qué pasa con el caso. Sí, una cosa que quiero aclararle es que excepto que la madre sea la agresora de la criatura, no hay posibilidad de que la aíslen tanto como para que no pueda ver a su hija. Eso me parece que ya está excediendo de lo racional cuando lo que tenemos que hacer quienes estamos en la función es de todas maneras hacer que el acercamiento de los niños con los padres sea lo más frecuente posible. Muy bien. Gracias, doctora, por haber estado junto a nosotros. Y nosotros, por supuesto, continuaremos con el seguimiento.